Hemos aplicado ya varios decretos presidenciales de indulto y amnistía. Yo decía que totalizando son aproximadamente 5 mil personas las que se han beneficiado en los últimos 6 años con medidas de indulto y amnistía por razones humanitarias para favorecer casos de gente humilde que no tiene recursos para defenderse, que es víctima de la retardación de justicia y no solamente para gente que ha sido condenada por delitos menores, sino para gente que es detenida preventivamente, por eso es la diferenciación entre el indulto y la amnistía y que por razones de retardación de justicia, por ejemplo, no ha encontrado justicia precisamente. De hecho, todas las medidas de indulto y amnistía, si ustedes las revisan, tienen una tipología de casos y en la tipología de casos se ha priorizado, por ejemplo, a las mujeres madre, a las mujeres jefas de hogar, a las mujeres en situación de embarazo, independientemente de que otras tipologías también, personas con enfermedades terminales, personas en avanzada edad, en fin, muchos casos. Entonces, evidentemente se han aplicado medidas en ese sentido. El porcentaje de mujeres detenidas en Bolivia es radicalmente diferente de los 17.000 detenidos que tenemos como población penitenciaria, las mujeres representan 1.700, son un número relativamente bajo.